En el punto 19 se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle en la avenida de Salamanca, número 80. Sí, señora Sánchez. Muchas gracias. En este punto se plantea concretamente el cambio de industria general a uso especial para comercio de oficinas y gasolinera. En primer lugar, queremos advertir que la documentación completa sobre este punto no estaba disponible cuando se convocó el Pleno, ya que el viernes se nos entregó el informe de la ponencia técnica del Consejo de Urbanismo. Una vez apuntada esta cuestión formal, hay que decir que este punto llega al Pleno tras rechazar la única alegación presentada, en este caso, de nuestro grupo municipal. En dicha alegación se pretendía que se ofrecieran garantías de que no se van a producir efectos de contaminación y seguridad nocivos para las viviendas del entorno al instalar una gasolinera en la parcela, como se pretende. Para argumentar la desestimación de esta alegación, se dice que las garantías vienen de la mano de la concesión de licencia ambiental por parte de la Junta de Castilla y León allá en el año 2009. Este argumento, desde nuestro punto de vista, podría ser válido si no fuera porque en la alegación que presentamos introducimos un nuevo componente. Estamos hablando de un estudio publicado un año más tarde, en el año 2010, de la concesión, es decir, la concesión fue en 2009, en 2010 se publicó este estudio, que fue realizado por investigadores de la Universidad de Murcia. Este estudio demuestra que las gasolineras se registran niveles de algunos compuestos orgánicos, como el benzeno, que incrementan el riesgo de padecer cáncer. Por ello, la propuesta que hacíamos en esa alegación y que hoy reiteramos es que precisamente se respete esa distancia de 100 metros entre la gasolinera y las viviendas, ya que se reduce notablemente ese riesgo de dicha contaminación. En el entorno de la gasolinera que se pretende instalar hay residencias a distancias inferiores a 100 metros. Estoy hablando de la calle Jiménez Alfaro, con acceso desde pintor Diego Jiménez, y en la esquina de Fray Antonio de Córdoba, esquina con Camino de la Flecha. En definitiva, aunque la normativa del plan general, concretamente los artículos 342 y 392, no prohíbe esta modificación, creemos que se debe tener en cuenta igualmente el principio de precaución. Y aquí le pedimos, señora Vidal, que no confunda una vez más el alarmismo social con el principio de precaución, porque son dos cosas distintas. Creemos que los estudios que sirvan para algo, para que las administraciones públicas los tengamos en cuenta. Y, por ejemplo, hay que pensar que hace años gasolineras que ahora, por ejemplo, están en la avenida Salamanca, debajo de viviendas o están en la plaza del Carmen en Las Delicias, ahora mismo la normativa, si fueran de nueva creación, no las permitiría. Por tanto, entendemos que creemos y lo que les pedimos es que estén abiertos a mirar estos estudios para ver cómo podemos avanzar y ser lo más prudentes posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Muchas gracias. Señora Vidal. Sí, bueno, yo entiendo que no es obstáculo y lo que sí que quiero es pedirles perdón, lo primero de todo, porque efectivamente no constaba en el expediente el informe de la ponencia técnica de urbanismo. Yo creo que sí que se lo enviaron, porque así me lo dijeron que se lo habían enviado, pero por si acaso me enteraré ahora cuando vuelva al despacho. Y, señora Sánchez, usted también tenía razón al denunciarlo. Dicho esto, yo les aseguro que nosotros no confundimos entre el asmismo y el principio de precaución, más bien es al contrario, con lo cual no voy a entrar a debatir sobre eso. Ya lo ha dicho usted todo, le hemos contestado a las alegaciones, le hemos indicado que desde el punto de vista urbanístico ya estaba y ya era compatible en la ordenación detallada anterior y que las garantías que son necesarias y que se solicitan sobre la contaminación y los efectos nocivos que pueden producir la implantación de estos negocios ya fueron evaluados en el expediente de licencia ambiental. Por tanto, nosotros ahí no tenemos nada más que decir. Respecto al trabajo que alude usted, que yo sí que me lo he leído, lo saqué de internet, pues, hombre, hay matizaciones respecto de la interpretación o los párrafos que lee usted y otros párrafos intermedios que hay ahí que ustedes no leen. Y sí que me gustaría poner el acento en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, porque el estudio al que aluden ustedes es un estudio sin más. Yo creo que debemos de ir a organismos internacionales contrastados y con el peso específico suciente. Gracias. Gracias, señora Vidal. Se somete a votación el punto 19 del orden del día. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba con 16 votos a favor y 12 votos en contra.